¡GENERACIÓN RETRO! Descubre y revive series que tenías olvidadas en tu cabeza y vuelve a tu juventud con ellas. El principal y único objetivo que tenemos en Generación Retro es recuperar las series y películas que nos marcaron en el pasado. Recordar es volver a vivir. ¿Dónde? ¡Por Generación Retro! ¡Rebobina tu pasado! Academia de Brujas, fundada en 1604 ¡GENERACIÓN RETRO! ¡Buen día, señorita Caglin! ¡Hola, señorita Harklin! ¡Qué hermoso día! ¡GENERACIÓN RETRO! Escuela de Brujas Mildred, apresúrate Mildred, apresúrate Mildred, apresúrate Mildred, apresúrate Mildred, apresúrate Alas de murciélago Nunca creí que nos darían este hechizo Yo nunca le he visto reír No resultará Estoy segura Mira, necesitamos Sapos y lagartos Bien Se puso rojo Bien Igual que las demás No veo Nos faltan unas hierbas Ya sé, cortadas a medianoche Cuántas Oh, no lo sé Con un puñado basta Dos mejor Mejor todas Es hora de terminar Es hora de terminar, niñas Este hechizo poción debe hacerse rápido Por si hay una emergencia Beberán solo un pequeño sorbo de esta poción Para probarla No mucho Se pondrán histéricas La DSL es roja La nuestra es verde Oh, no Pero ahora es irremediable A nuestra salud Me siento muy rara, Mildred Yo también Como si no estuviera aquí Y yo también El caldero número dos Parece que obtuvieron Un hechizo que está equivocado Contrólate, Tom ¿Tienes alguna idea De lo que les falló, Mildred? Fue mi culpa, señorita No, la culpa fue mía, señorita No me importa de quién fue la culpa Tranquilícense de una vez por todas Señorita Halton Y ahora tú, Mildred Hable Irás directo donde la señorita Cackle Y le dirás con detalles Por qué razón has fracasado En tu examen de los hechizos La clase ha terminado Muchas gracias por acompañarnos Y viajar con nosotros A través de los recuerdos Nos vemos pronto No olvides seguirnos y verificar Que las notificaciones las tengas activadas Tu colaboración ayudará a que mucha gente pueda volver a revivir esos recuerdos Y además estarás contribuyendo a que este registro histórico No siga siendo parte del olvido Generación Retro Es optimizado por Renegado Producciones